Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al diputado, al diputado presidente de la comisión, de la comisión de vigilancia en el Congreso local, el diputado Francisco Garrido Sánchez. Diputado, ¿cómo le va? Buena tarde. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oiga, platicar con usted. Inició tarde la sesión acá del Congreso. Estaban citados a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué salieron tan tarde los legisladores del PRI? Bueno, habrá que preguntar a los legisladores del PRI. Yo lo que estuve viendo fue que se tuvo reuniones de todos los grupos de iniciativas, el Congreso de la Comisión, 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 el Congreso de la Comisión. Diputado, ¿habría manera que se acercara un poquito mejor el teléfono para que lo pudiéramos escuchar bien? Es que se pierde la señal. Platicar, este día van a votar una serie y un paquete de medidas que ha enviado el Ejecutivo que tienen que ver con, en primera instancia, esta basificación de 24 mil posibles trabajadores del Estado. ¿Conviene en este momento a Veracruz basificar a tanto personal cuando las finanzas están tan mal, tan complicado es el escenario? No es el tema del día de hoy, Luis, el tema de la basificación. Los temas que están propuestos son el tema del Instituto de Pensiones, de la donación de los 10 predios para el Instituto de Pensiones, el tema de la Sala Constitucional en materia de corrupción, el tema de una nueva convocatoria para el fiscal anticorrupción, pero para la sesión del día de hoy no tenemos el tema de lo que tú comentas. Oiga, de estos 10 predios, muchos de ellos, incluido Casa Veracruz, ha habido ya expresiones por parte de vecinos que se oponen a la posible colocación de oficinas en una zona residencial como es la Colonia 2 de Abril. ¿Ustedes votarían a favor de esto? Hace unos minutos fue retirado el punto del tema de la Casa Veracruz para seguir analizando su viabilidad y lo que sea necesario. Lo vamos a votar para ver su conveniencia, pero al iniciar la sesión fue retirado el tema de Casa Veracruz. Oiga, tengo en mis manos una carta abierta que envió el cabildo de Minatitlán y que hizo pública en relación y en el sentido de señalar que Guadalupe Porras David, esta propuesta, esta mujer exalcaldesa de aquella zona, está siendo propuesta en la terna para esta Sala Constitucional de Magistrados Anticorrupción. Con los antecedentes que tiene y como dejó Minatitlán, ¿es conveniente poner a una persona con este tipo de antecedente y calidad moral y judicial al frente de esta nueva sala? Mira, Luis, yo tuve la oportunidad de conocer precisamente este tema de Minatitlán. A mí me toca llegando el asunto en el Congreso del Estado y nosotros nunca encontramos ni en la Auditoría Superior de la Federación ni en el órgano de fiscalización estos datos que refieren a los actuales ediles. Incluso ya hubo una administración antes de esto y tampoco fue encontrado ese tema. Lo demás no me toca a mí calificarlo. Ellos han estado sometidos al manejo de recursos y precisamente a la Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y no fue detectado este tema. Cuando habla del tema de un nuevo fiscal anticorrupción, ¿han colocado una nueva terna o nombres de personas? No, lo que se estaría intentando que se tiene el respaldo hoy es una nueva convocatoria para precisamente agotar el consenso con los compañeros legisladores y que pueda salir una propuesta en donde la mayoría de diputados pudiéramos coincidir. Es lo que tenemos. Diputado, por último, preguntarle. Ha habido expresiones por parte tanto de pensionados, de empresarios, de la sociedad civil en contra de este paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo. ¿Conviene en estos momentos legislar este tipo de asuntos cuando se enfrenta un proceso de transición o cuando se está viviendo un cierre de administración? ¿No nada normal? ¿Es bastante complicado? A ver, Luis, tú conociste desde el 2014 precisamente todo lo que se ha venido haciendo en relación a los temas de fiscalización, a los temas en contra de la corrupción. Por lo tanto, nosotros desde el 2014 venimos legislando en eso. Yo soy de las personas en las que está convencida de que tiene que ser este Congreso el que termine esta fase, ¿sí? Haciendo las cosas como se deben de hacer. Pero yo no estoy a favor de que otra legislatura venga a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y habría que checar la calidad moral de los diputados que ganaron el 5 de junio. El hecho de que hayan ganado una elección no los quita del panorama de haber sido panistas rojos y perredistas rojos. No nos confundamos en ese sentido. Yo le agradezco, la verdad, a Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso, por tomar el teléfono. Es de los pocos legisladores que da la cara porque hemos buscado a otros y la verdad como que se andan escondiendo. Gracias, diputado. Siempre estará a tus órdenes, Luis. Gracias por la oportunidad y saludos a tu auditorio. Muy amable. Ahí está Francisco Garrido Sánchez.